Crecer con Cariño, una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Enseña por Panamá y UNICEF, para fomentar el cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia. ¿Sabías que el sentido del oído nos permite escuchar y junto con el cerebro dar un significado a todos los sonidos que nos rodean? El oído es esencial para lograr el equilibrio cuando nos movemos. Su función es muy importante desde que somos pequeños, pues ayuda al bebé a levantar su cabeza, a sentarse, a gatear, caminar y girar. Te compartimos algunas actividades para que apoyes a tu hijo o hija a desarrollar el oído. Si es un bebé, puedes hacer sonar diferentes objetos como una campana, un juguete y hasta descubrir y escuchar cómo suena el agua o el aire. Permite que ellos tomen objetos y acompáñalos nombrando el objeto e imitando el sonido. Cuando sea más grande, puedes jugar a identificar sonidos y distancias. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿qué suena? ¿De dónde viene ese sonido? Juega en las escondidas y pídele que siga tu voz para encontrarte. Con cariño, jugamos, aprendemos y crecemos juntos.